Hola gente aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte final de ¿Qué hubiera pasado si Naruto viajaba al pasado y conserva su poder? Antes de empezar, le mando un saludo a Takeshi Senju. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 13. Final. La noche había terminado y ahora el sol tomó protagonismo en el cielo. Tsunade había contactado a Orochimaru con el uso de su invocación de babosas. Con esto, le había dicho a Orochimaru que se reuniera con ella al día siguiente en lugar de esperar una semana entera. Lo que llevó al encuentro de Tsunade y Orochimaru fuera del castillo. Entonces Tsunade, ya veo, has tomado una decisión. Es muy propio de ti seguir tu primer instinto. Su antiguo compañero de equipo siseó burlonamente. Simplemente estoy más seguro de mí mismo, eso es todo. Los dos sanín se acercaron y la mano de Tsunade cobró vida con Chakra Verde. Orochimaru comenzó a sonreír con anticipación ya que sus brazos pronto volverían a él. Justo cuando las manos de Tsunade estaban a punto de hacer contacto, las retiró rápidamente. ¿Qué acabas de hacer? Orochimaru entrecerró los ojos hacia el Senju. En cualquier momento, Orochimaru sintió un cambio en la intención y el Chakra de Tsunade. Mientras se acercaba, la mujer usó la palma mística, pero luego cambió a algo diferente. Ojalá no te hubieras dado cuenta de eso. Las cosas habrían sido más fáciles. ¿De qué estás hablando? Su pregunta obtuvo una sonrisa. Los labios pintados de rojo de Tsunade se convirtieron en una sonrisa. Ya he tomado una decisión. Rápidamente, la mano derecha de Tsunade voló hacia arriba y conectó con la mandíbula de Shunakesanin. Orochimaru fue lanzado contra la pared del castillo y rápidamente se derrumbó bajo la fuerza. Su leal sirviente, Kabuto, saltó en el camino de Tsunade y expulsó una nube de humo venenoso. Solo para que la nube de humo fuera tragada por una bola de viento. El fenómeno habría dejado a Kabuto sin palabras si no fuera porque la mujer más fuerte del mundo estaba cargando contra él. No hubo tiempo para esquivarlo y todo lo que Kabuto pudo hacer fue levantar la guardia y recibir la fuerza del golpe de Tsunade. Kabuto se estrelló contra los campos abiertos y cavó una trinchera mientras creaba un rastro de destrucción con su forma de rebotar en el suelo. M mis brazos. Kabuto levantó sus brazos inertes que estaban claramente destrozados y en ruinas. Pero solo durante unos segundos, el dolor desapareció cuando comenzaron a curarse. Él sonrió pero aún así hizo una mueca ante el dolor fantasma en sus brazos. Orochimaru aterrizó de pie junto a Kabuto. Era obvio a la vista que Orochimaru estaba enojado por cómo estaban resultando las cosas. ¿Qué estás haciendo Tsunade? No quieres volver a ver a tu hermano pequeño y a tu amante. Tsunade cayó frente a los dos con una expresión de enojo. No me gustaría nada más, pero si se trata de usted. Habrá condiciones, sin duda. Orochimaru gruñó de frustración. Si fuera solo Tsunade. Estaba seguro de poder derrotarla. Incluso si no tuviera acceso a su jutsu o brazos. Sus otras habilidades apoyarían su lucha. Pero las cosas nunca fueron tan simples cuando Hiraiya aterrizó junto a Tsunade. Puede que el hombre fuera alto, pero todavía estaba encorvado y sudaba mucho. Bien, entonces sacaré a Tsunade del juego y derrotaré a Hiraiya. Dentro de su mente, Orochimaru formó un plan para lidiar con todo. Levantando su dedo, Orochimaru lo mordió y la sangre pronto cayó, congelando a Tsunade en seco. De verdad Tsunade, ¿todavía te asusta la sangre? Parece que incluso una princesa puede caer si le quitas su zapatilla de cristal. Dijo Orochimaru, lanzando la sangre al aire. El suelo explotó por el aterrizaje de una figura. Chico, ¿no sabes ladrar? Del humo salía Naruto sosteniendo sus dos sables dorados detrás de él. ¿En serio Hiraiya? ¿Trajiste un niño? ¿No puedes pelear tus propias batallas? ¿Tienes miedo de mí? Silencio chico, no tienes lugar aquí. Orochimaru bromeó con la joven rubia. Sí, hemos hablado suficiente. Vas a morir hoy, Orochimaru. El rostro de Naruto cayó y mostró una expresión helada. ¿Qué planeas hacer? ¿Pelear conmigo? Orochimaru casi se rió ante la perspectiva de pelear con un niño pequeño. Naruto alcanzó detrás de él y sacó las dos armas de su espalda. Sujetó los dos extremos y formó un gran lazo. Una cuerda dorada se elevó rápidamente en el espacio completando la transformación. Esta es una muerte de la que no puedes escapar. Di tus oraciones y espera que el Shinigami se lo tome con calma. Formándose en el centro de este arco recién formado. Era una bola roja de chakra impulsada por una compleja matriz de sello. El juicio está sobre ti. Sé testigo de la historia de Rapture. Todos sintieron la gran acumulación de chakra mientras todo era atraído hacia el centro del brillante orbe rojo de chakra. Hizo que el suelo temblara y se agrietara por la fuerza y la producción de chakra caótico puro. Kabuto. El adolescente usó un poco de sangre del suelo y rápidamente hizo señas con las manos. Enuma. La palabra fue pronunciada en voz baja, pero el sonido recorrió todo el campo. Después de la palabra vino la explosión del ataque que se precipitó hacia Orochimaru con su intención clara. Rasomón de tres capas. Tres grandes puertas cayeron justo a tiempo para bloquear el ataque penetrante. Pero la fuerza sirvió para bombardear parcialmente el área ya que el daño abarcó su espacio. Una vez que el humo se disipó, Hiraiya vio el nuevo punto de referencia frente a él. La mitad del campo simplemente fue destruido como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. Naruto dejó escapar un suspiro al ver su daño. Malditas sean esas puertas. Bloquearon la mitad del ataque. Naruto. ¿Qué fue eso? Naruto se volvió hacia el sanín. Solo un pequeño jutsu que aprendí de mi convocatoria. Tsunade, Shizune y Hiraiya miraron desconcertados a Naruto. Pequeño. Detrás de ellos, el suelo se abrió y salió Manda, el jefe serpiente. Todos tuvieron que saltar rápidamente para evitar la serpiente que se estrellaba. Orochimaru. ¿Qué está pasando? ¿Intentaste sacrificarme, no? Gritó la montaña de una serpiente púrpura. Guárdalo, Manda. Tenemos problemas mayores que ese. Gritó Orochimaru ante su convocatoria, harto de su actitud. Toma, toma mi chakra para convocar al sapo jefe. Naruto envió su chakra a Hiraiya con un toque en su espalda. Tú también, abuela. La mano de Naruto se posó sobre la cabeza de Tsunade, sacándola de la batalla mental en la que se encontraba. Naruto-kun, deberíamos irnos. Dijo Shizune, agarrando el hombro de Naruto. Relajarse. Naruto arrastró con una sonrisa tranquila. Quédate detrás de mí si quieres estar a salvo. Shizune se movió detrás de Naruto como él dijo mientras observaba a los tres sanín entrar en batalla con sus invocaciones. No me daré atrás. Naruto se mordió el pulgar y golpeó el suelo con los dedos. En su gran nube de humo apareció el gran cuerpo de un guepardo rey. Y mira lo que tenemos aquí. La voz arrogante de su convocatoria resonó por todo el campo. Una pelea que vale mi apariencia. Naruto, lo hiciste bien con esta. ¿Por qué? Gracias Gilgamesh. Naruto hizo una reverencia simulada sobre la cabeza de Gilgamesh. Mientras Shizune estaba asombrada mientras sostenía a Naruto. Manda groñó de ida. ¿Qué estás haciendo aquí? No uses ese tono conmigo, mestizo. Dijo Gilgamesh. ¿Cómo puede un chico así tener esa convocatoria? Orochimaru todavía recordaba el momento en que él, junto con la invocación de la serpiente, fue a Oruk. No era un buen recuerdo, a menudo lo dejaba sintiéndose débil al igual que con Itachi. Manda corrió hacia adelante, deslizándose por el suelo hacia Gilgamesh. Demasiado lento como siempre. En una ráfaga de viento, Gilgamesh estaba detrás de Manda. Levantando sus garras, soltaron hojas afiladas que Manda evitó por poco. Orochimaru saltó de la cabeza de su invocación para impulsar a Naruto con su legendario Kusanagi. Naruto no necesitó mucho para parar y esquivar. Su pierna se movió rápidamente y se estrelló contra el costado de Orochimaru. Gamabunta. Dame un poco de aceite. Jiraiya realizó una serie de señales con las manos para su jutsu. Envió fuego para combinarse con el aceite de su invocación. Bombas de aceite de sapo. Manda fue cocinado en las llamas. O al menos eso es lo que esperaba Jiraiya. Una vez que se apagó el fuego, todos vieron la piel que dejó Manda. Te tengo. Manda estaba envolviendo a la babosa gigante de Tsunade, Katsuyu. Solo para que la babosa piense rápidamente y se desvíe hacia babosas mucho más pequeñas. Gilgamesh se acercó y saltó en el aire. De su boca salían afiladas palas de viento que dejaban cráteres gigantes en el suelo al impactar. Manda se acercó e intentó envolver a Gilgamesh, pero se quedó conteniendo el aire cuando Gilgamesh abrió un portal. De este portal salían cadenas doradas que sujetaban firmemente a Manda. Orochimaru y Kabuto saltaron de sus cabezas o sin duda morirían en lo que fuera que viniera después. ¿Qué son esas cadenas? Es como el Uzumaki. ¿Es este Naruto? Jiraiya dijo en voz alta con la boca abierta. No lo creo. Parece listo para lanzar ese ataque de nuevo. Tsunade habló, sonriendo. Va a volar esa serpiente directo al infierno. Este es tu fin. Naruto se acercó a Manda y sostuvo con fuerza el arco que tenía en la mano. Enuma. La bola roja corrió hacia Manda, esta vez tomando la forma de una punta de lanza. ¿Miras esto? Lo tiene bajo control. Solo faltan 100 pasos más y lo tendrá completo. Gilgamesh se sintió emocionado al ver el progreso de Naruto. Le dejó sintiendo respeto por la rubia. No. ¿Por qué no puedo realizar una invocación inversa? Manda entró en pánico al ver que el ataque se acercaba rápidamente. Dio el golpe final cuando explotó sobre Manda con toda su fuerza. Shizune se aferró con todas sus fuerzas a la espalda de Naruto. Le levantó la cabeza y vio como se hacía nuevamente el daño. Eso es asombroso, puedes usar algo así tan rápido. Esto es solo la superficie, la madriguera del conejo es más profunda. Naruto le dio a Shizune una sonrisa mientras se concentraba en Tsunade dando muchos golpes al Snakesanin. Está bien, Gilgamesh. Tengo cosas desde aquí. Naruto agarró a Shizune y saltó de la cabeza del guepardo gigante. Como siempre, el placer es tuyo. Ahora, terminemos esto. Naruto corrió hacia la batalla seguido por Shizune. Saltando a la pelea, Naruto envió a Orochimaru a estrellarse contra el suelo cuando su pie golpeó al Sanin. Kabuto intentó tomar por sorpresa a Naruto, pero fue enviado lejos cuando Hiraiya lo pateó. Hiraiya siguió esto con un Rasengan en el estómago de Kabuto que lo atravesó por completo, girando sus entrañas y destrozando su carne. Kabuto solo pudo gritar ante el dolor que lo mataba rápidamente. Orochimaru convirtió la parte inferior de su cuerpo en una serpiente y logró deslizarse debajo de Naruto. Lanzó patadas que Naruto rápidamente bloqueó. Puño de viento. Naruto lanzó un puñetazo hacia Orochimaru, quien se hizo a un lado y lo esquivó. Patada celestial de dolor. Tsunade cayó con una pierna cayendo destruyendo el suelo. Orochimaru sacó su lengua que se enroscó alrededor del cuello de Tsunade en un tornillo de banco. No puedes matarme. No tienes fuerzas. OMS. Tsunade tiró de la lengua, empujando a Orochimaru hacia adelante. Directo a un agradable gancho de derecha. A pesar de su fuerte cuerpo, Orochimaru sintió que su mandíbula temblaba por el golpe. Da un paso atrás Tsunade. Voy a acabar con él para siempre. Naruto entró en realmear y sintió el poder corriendo por sus venas. Manteniendo su mano en el aire, se escuchó un fuerte chirrido. En las manos de Naruto se formó un Rasengan perfecto y poderoso. ¿Qué es ese poderoso Jutsu? Lo verás muy pronto. Naruto respondió a la asustada pregunta de Orochimaru. El Rasengan se transformó en una gran masa giratoria de chakra. Las palas de viento impulsaron el Jutsu tomando la forma de un shuriken. Shuriken Rasen estilo viento. El Jutsu hizo que Naruto sonriera con cariño. Lo sostuvo en alto por un momento, disfrutando de la sensación familiar de todo ello. Sin embargo, cayó segundos después, cuando Naruto lo lanzó como una pelota. Lo que solo sorprendió a todos los que nunca habían visto algo así. Y eso es una amenaza hacia abajo. Incluso cuando Orochimaru saltó lejos del ataque, no estaba listo para cuando se expandiera un gran ataque que rápidamente lo cortó en pequeños pedazos de lo que una vez fue la serpiente legendaria Shannin. El legado de Orochimaru finalmente llegó a su fin. Naruto miró hacia arriba y vio el cuerpo ensangrentado de Kabuto tirado en el suelo. Había un agujero giratorio en su cuerpo, lo que significaba que Hiraiya le lanzó su propio Rasengan. Entonces, con todas las amenazas eliminadas, Naruto dejó caer realmearte y cayó de rodillas. Eso me costó mucho. Naruto estaba lleno de pensamientos sobre recostarse en las elegantes piernas de Hinata para una rápida siesta de recuperación. Niño, tienes un gran poder sobre ti. Yo me cuidaría las espaldas si fuera tú. Has hecho mucho en esta misión, lo cual será notado por las otras naciones. Hiraiya se acercó y le dio unas palmaditas en el hombro a Naruto. Sin mencionar toda esta situación del Raikage. Todavía no estoy seguro de qué hacer con eso. Me gustaría traerla con nosotros y obligar al Raikage a disculparse. Pero eso se convertirá en un problema completamente diferente. Así que enviaré a Yujito de regreso. Tienes razón, el Raikage no es alguien que agache la cabeza. Dijo Hiraiya. Bueno, entonces regresemos al hotel y preparémonos para regresar al pueblo. XXX el grupo entró en el gran dormitorio de la habitación del hotel de Tsunade. Hinata estaba sentada en la cama leyendo ociosamente. Yujito, sin embargo, fue golpeada contra la pared con cinta adhesiva tapando de la boca. En lugar de moverse para liberar a Yujito, Naruto prácticamente se teletransportó al regazo de Hinata. Rápidamente se desinfló y adquirió una expresión despreocupada. Hinata sonrió y dejó su libro, luego comenzó a pasar sus manos por la cabeza de Naruto sonriendo. Misión cumplida. Preguntó en voz baja el ángel de su mundo. Sí. La respuesta de Naruto salió como un largo suspiro prolongado. Eso es bueno. Entonces, ¿eh? ¿Cómo fue que la pegaron a la pared? Saunde preguntó con una gota de sudor. Hinata se puso un dedo en la barbilla para recordar lo sucedido. Ella estaba siendo una gatita mala. Naruto se rió en su regazo cuando todos pudieron escuchar la protesta ahogada de Yujito. Hiraiya aprovechó la oportunidad y se movió para liberar a Yujito de su prisión de cinta. Solo para ser golpeado con fuerza en la cabeza por Tsunade. Pervertido. Tsunade alcanzó y arrancó la cinta permitiendo que Yujito cayera sobre sus pies. Ella envió una mirada mordaz hacia Hinata. Si todas estas personas no estuvieran presentes, Yujito sin duda se habría lanzado a atacar. Sabiendo esto, Hinata se burló de la chica sacando de la lengua. Mientras los demás no estaban, Hinata había observado a Yujito. Era simple y sin preocupaciones ya que Yujito tenía su chakra suprimido hasta el punto en que Hinata podía derrotarla fácilmente si estallaba una pelea. De todos modos, no nos quedemos mucho tiempo. Necesitamos llevarte de regreso a la aldea Tsunade. Dijo Hiraiya levantándose y tomando asiento en la otra cama. ¿Tenemos que irnos tan pronto? ¿Por qué no visitar un par de lugares en el camino? Argumentó Tsunade. No. Hiraiya lo cerró rápidamente. Tenemos que regresar lo antes posible. ¿Me estás tomando prisionero? ¿Planeas matarme? Todos sabían lo que quería decir con eso. El resultado más lógico de la captura de un Hinchurki era que su bestia con cola sería extraída y colocada en un shinobi leal. No, está bien. Solo regresa a tu aldea. Naruto liberó el sello que retenía el chakra de Yujito. Hizo esto sin preocuparse porque sabía que la mujer no haría nada estúpido. Que regreses puede ser tomado como una amenaza o un insulto. Una amenaza de que te enviemos de regreso ileso, lo que debería hacerle saber que estás vivo solo porque lo permitimos, o un insulto porque te consideramos inútil para nosotros. Eso tu muerte no nos beneficiaría en lo más mínimo incluso si tuviéramos a Matatabi. Yujito se sintió incómodo ante las palabras. Hizo que se le erizaran los pelos de la nuca. Al Raikage no le gustará eso. Él estará detrás de ti y de cualquier otra cosa representada contigo. Especialmente la Yuga. ¿Qué estás dispuesto a hacer por ella? ¿Qué pregunta tonta? Una respuesta que esperaba ya que Naruto conocía la personalidad del Raikage y cómo dirigía su aldea. Así que mientras seguía recostado en el regazo de Hinata y sonriendo. Él dio su respuesta. Haré cualquier cosa por ella. Shizune se secó una lágrima del ojo, porque la escena era muy romántica. Sacó su libreta y la anotó. Shizune era una fanática del romance y soñaba con hacer su propia novela romántica. HMPH, solo el tiempo lo dirá. Yujito podía sentir la determinación de Naruto. Pero su tiempo con Yuga expuso otra cara de la moneda. Si bien ella pudo haber sostenido ese libro. Hinata había estado en la misma página todo el tiempo. Ya que Naruto la había tratado con respeto y no la había matado. Le dejaría algunos consejos que tal vez le venderían bien. El precio del amor es siempre el dolor. Los hilos siempre están atados. Después de dar su última advertencia, Yujito desapareció de la habitación sin hacer ruido. Dejando que Naruto asimilara las palabras que sin duda estaban dirigidas a él. Mientras Hinata sintió que su corazón se contraía de tristeza cuando Yujito debió haberla observado. La angustia, muchacho, apesta. Sin embargo, eso es algo con lo que un hombre tiene que vivir. Hiraiya sermoneó dando sus sabías palabras de amor. Al hacerlo, Tsunade desvió su atención al suelo. Pero no te preocupes, niña. El amor verdadero no tiene precio. Naruto se rió. Sí, claro. Esas rosas no son baratas, ya sabes. Haciendo reír a los dos machos de la verdad. Hombres, ustedes dos, tontos, nunca lo entenderían. Tsunade los miró furioso. El precio no debería importar si es para tu mujer. Du. Por eso sigue comprándolos. Naruto se inclinó y besó a Hinata por todas partes. En las posibilidades de tener suerte. Naruto le envió una sonrisa a una sonrojada Hinata. XXX pasaron los días y el grupo finalmente se encontró de regreso en el pueblo. Tsunade ahora había sido inaugurado como el quinto okage. Su rostro ahora se estaba construyendo sobre la montaña de piedra. La propia Tsunade apenas tuvo tiempo para nada, ya que inmediatamente se vio abrumada por las responsabilidades de ser el okage. La mujer apenas tenía tiempo para beber, lo que la obligaba a tomar tazas pequeñas aquí y allá. O ser atrapado por una Shizune enojada. Todos estaban muy animados ya que la aldea estaba en camino de repararse nuevamente. Esos son todos menos uno, Hinata y Uga. Incluso ahora, mientras comía de su vento junto a su equipo. Ella no había llegado hasta allí. Su mente estaba en otro mundo pensando en todo lo que le había pasado. Un recuerdo que se repetía era que Naruto estaba en el centro de todo. Ella no odiaba ese hecho, era agradable y la hacía sentir amada. Naruto había sido una gran parte de su vida, sirviendo para impulsarla a lo largo de la vida. Pero ese era en sí el problema. Naruto había hecho mucho por ella. Mientras ella no había hecho nada por él. Desde el primer día que se conocieron, Naruto la salvó de los matones, mientras que ella ni siquiera puede salvarlo a él de la gente que quiere matarlo. Él era su novio y ella lo amaba con todo lo que tenía. A diferencia de ella, la rubia estaba impulsada por objetivos, él tenía algo por lo que trabajar, mientras que ella no tenía nada de eso. Sí, quería liberar a su clan, pero realmente podría hacerlo. La duda comenzó a inundar su mente como un tsunami cuando comenzó a dudar sobre si realmente podría lograrlo. ¿Para qué vivía? ¿Fue Naruto? Pero ella no quería vivir así. Inata no quería que su único propósito en la vida fuera solo Naruto. Ella no lo era para él. Su novio tenía un propósito, una meta, un sueño. Quería ser el ocaje. Y todos creían en él, incluida ella. Era demasiado inteligente mientras se sentaba a comer la comida que ella le cocinaba. Disfrutando de los impresionantes rayos del sol. Naruto iluminó el mundo a su alrededor. Mientras ella simplemente flotaba en su sombra. Se sentía como si no tuviera ningún propósito real en la vida. Pero sabía que el sentimiento que tenía no necesitaba estar ahí. Ella fue amada aquí. Su hermana menor, sus compañeros de equipo, sus amigos y su amor. Sin embargo, la primera ficha de dominó ya había sido movida. Ahora era el momento de actuar. Su mente estaba decidida y no había forma de cambiarla ahora. Me voy del pueblo. Hombre, estoy derrotado. Naruto cayó de espaldas. Su estómago gruñó, lo que le hizo saber que tenía hambre y estaba listo para comer. También podría ir a comer. El siempre estoico compañero de equipo Shino expresó su acuerdo con el ruido del estómago de Naruto. Les preguntaría si querían salir a comer, pero mi madre me dijo que preparará la cena esta noche. ¿Qué va a ser? Siempre curioso, preguntó Naruto. Shino se encogió de hombros. No estoy seguro. Bueno, este entrenamiento terminó, necesito ir a casa y prepararme. Kurenai se sonrojó y puso una expresión soñadora en su rostro. Asuma Kun me llevará a una cena elegante esta noche. Naruto tuvo una sonrisa descarada. ¿Asuma Sensei tendrá suerte esta noche? Kurenai jaleó y se volvió para mirar a Naruto con el rostro rojo. No le preguntes eso a tu Sensei. Es información privada. Estaba claro que Naruto y Anko habían pasado demasiado tiempo juntos mientras su influencia brillaba. Naruto se volvió hacia la tranquila Hinata. Oye, ¿qué vamos a comer más tarde esta noche? Hinata fue sacada de sus pensamientos y vio a Naruto hablando con ella. ¿Qué? ¿Qué vas a cocinar esta noche? Como hoy sería su última noche, Hinata al menos pensó que podría atender a su amor por última vez. Entonces ella sonrió y dio la respuesta que Naruto quería escuchar. Lo que quieras. Ramen. Sabía que él diría eso. Lo que significaba que tendrían que pasar por el mercado antes de regresar a casa. Naruto iba a pasar el ramen así que era bueno tener una gran cantidad. Lo mimas demasiado, Hinata, le dijo Kurenai a su estudiante secreto favorito. Es como un bebé en este momento. Naruto le sacó la lengua a Kurenai, quien solo se rió entre dientes. Hinata encontró que la afirmación era algo cierta. Pero lo mismo podría decirse de Naruto. Él también la mimaba al máximo, sin importar la ocasión. Bueno, los veré a los dos mañana. Naruto se puso de pie y ayudó a Hinata a levantarse de la mano. Tenemos que hacer un par de paradas de camino a casa. Adiós, espero con ansias cuando nos volvamos a ver. Antes de que pudiera alejarse, Hinata se giró y se inclinó profundamente. Esto hizo que Shino y Kurenai levantaran las cejas y se miraran rápidamente. Uh, no me voy a morir mientras duermo. Pero sí, te veré de nuevo. Kurenai respondió y se sintió incómoda y nerviosa por el lenguaje corporal que Hinata estaba mostrando. Adiós. Shino expresó y comenzó a caminar en dirección a su casa. Naruto tomó la mano de Hinata entre las suyas y se alejaron, dejando atrás el campo de entrenamiento. XXX mientras caminaban por la aldea, Naruto no pudo evitar sentir y ver el sentimiento distante que percibió de Hinata. Así que no pudo evitar preguntar ya que Hinata parecía muy perturbada los últimos días. Hinata-chan, ¿qué te molesta? Rápidamente Hinata quiso mentir, ¿pero qué diría siquiera? Naruto podría darse cuenta de que estaba mintiendo desde el principio. Ahí estaba el problema. Ella apretó con más fuerza la mano de Naruto. Para comodidad y tranquilidad para él y para ella misma al mismo tiempo. Últimamente me he sentido un poco perdido. Ella decidió simplemente ocultar la verdad dentro de la verdad. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Naruto ya que eso no era algo que esperaba. Quiero más en la vida, pero ese es el problema. No sé lo que quiero y es frustrante. Sus sentimientos estaban empezando a filtrarse y Naruto podía sentir eso. Naruto pudo ver que esto realmente preocupaba a Hinata, por lo que definitivamente debería hacer su parte y apoyarla de la mejor manera que pudiera. Eso es algo grandioso entonces. ¿Cómo? No sé qué quiero hacer con mi vida. ¿Cómo es eso genial? Porque significa que puedes hacer lo que quieras. Hay muchos caminos que puedes tomar ahora mismo. Naruto le dedicó una sonrisa que ella amaba tanto. Estoy aquí para ayudarte y apoyarte en todo momento. Pero no quiero que me ayudes con esto. Es algo que solo yo puedo hacer. El comentario hirió a Naruto y Hinata lo vio en sus ojos. Ella entrelazó sus brazos atrayendo la atención de Naruto hacia ella. Eso no significa que no esté agradecido por tu ayuda, ¿vale? Sí, lo entiendo. Este es un viaje que no podemos hacer juntos. Eso hizo que los ojos de Hinata se agrandaran. Así es, este es un camino para solo uno. Gracias, Naruto-kun. Me estás ayudando incluso cuando no quiero. ¿Qué haría cuando Naruto no estuviera allí? ¿Será capaz de valerse por sí misma? Solo quiero descubrir más sobre mí, encontrar una meta, un sueño y convertirme en una mejor persona. Eso es lindo. No puedes soñar con convertirte en Okage mientras yo hago eso. Compartieron sus risas mientras la pareja recogía los alimentos que serían necesarios. Ahora estaban en camino y se toparon con un par que hizo que ambos abrieran mucho los ojos. Hinata-chan, Sasuke y Sakura están fuera. Creo que sí. No puedo creer que esté viendo a estos dos juntos y solos. Ambos se deslizaron hacia un callejón y se escondieron en las sombras para evitar ser vistos. Gracias por mostrarme dónde encontrar los mejores tomates, Sasuke-kun. No fue nada. Pero mi casa está aquí arriba, así que nos vemos por ahí. Sasuke se apresuró a intentar alejarse, pero fue detenido cuando Sakura agarró su mano. Espera. ¿Por qué no hacemos esto de nuevo mañana, otra de cita? El de Sakura era rojo como los tomates que acababa de comprar. No fue una cita. Sasuke se apresuró a corregir P pero somos solo nosotros dos y nadie lo sabe. Algunas personas incluso podrían pensar que estamos saliendo. Sasuke se volvió hacia la sonrojada Sakura. No es una cita y no estamos saliendo. Entonces empecemos a salir. ¿Qué? Preguntó Sasuke mirando a Sakura quien logró ganar algo de confianza. Aunque se sintió avergonzada. Fue una suerte que nadie más estuviera en esta calle para verlos. Hinata y Naruto chocaron justo detrás de los arbustos al lado de un banco de piedra. Yo, no puedo. ¿Pero por qué? Solo déjame ayudarte. Déjame entrar, Sasuke-kun. Puedo darte lo que quieras, puedo ayudarte, apoyarte y simplemente ser el hombro en el que te apoyes. Sakura se acercó y abrazó a Sasuke por su vida. Ella no lo dejaría ir y no dejaría ir esto. Sasuke simplemente se quedó allí y dejó que Sakura se aferrara a él. Una capa casi invisible de rosa le cubría las mejillas. Si alguien viera esto, perdería toda su reputación y su reputación sin duda caería varios números. Pero había otra parte de él a la que simplemente no le importaba. Lo único que importaba era la chica que lo abrazaba y lo miraba sin nada más que amor. Amor que no había sentido en años, entonces su corazón latió como lo hacía normalmente con Sakura. Su primera reacción fue huir. Pero ya no quería. Sakura estaba tratando de ayudarlo e hizo todo lo posible para hacérselo saber. Estaba ayudando. Ella estaba ayudando. Sakura era la medicina que necesitaba, o era amor. Lo que haya sido. Él quería más. La sensación que ella desprendía no se parecía a nada que él hubiera sentido antes. Sakura, yo, no puedo ser la persona que quieres que sea. No puedo darte lo que quieres. Sí, puedes. Eres lo que quiero. Y si no puedes dármelo, entonces déjame dártelo. Sakura levantó la vista para mirar a Sasuke directamente a los ojos, para que pudiera ver lo en serio que se estaba tomando esto. Su momento era solo suyo y ambos compartieron el momento en silencio. Oh Dios mío, ¿cuándo le crecieron un para Sakura? Bastante o nos van a escuchar. Sasuke-kun, te amo con todo lo que tengo. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ti. Solo quiero que me dejes ayudarte, que me dejes entrar. No tienes que hacer esto solo, podemos hacerlo. Hacer esto juntos. Sasuke miró hacia otro lado. Maldita sea esta chica, ella siempre pudo llegar a él. Tal vez esto sea lo mejor, ella me ha ayudado hasta ahora. Ya le he causado suficiente dolor. Entonces Sasuke miró el rostro sonrojado de Sakura mientras sus brazos rodeaban su cintura. Si me aceptas. La boca de Naruto se abrió porque no podía creerlo, incluso Hinata compartió su sorpresa. Sakura acaba de salvar a Sasuke. Sakura es clave. Fue principalmente porque Naruto tuvo un gran impacto en la vida de Sasuke, manteniendo su mente puesta en cosas más felices. No le quitaría el trofeo a Sakura, pero si no hubiera sido tan relevante como lo fue, existía la posibilidad de que las cosas hubieran resultado igual. También ayudó que no sufriera el aterrador Genjutsu de Itachi, que no terminó con él en coma o en un estado de alcance permanente. Sakura chilló de alegría y mentalmente saltó de alegría. Finalmente había reclamado el corazón de su amado. Eso es increíble. Te ayudaré, pase lo que pase. La pareja recién formada luego caminó en dirección a la casa de Sasuke. Naruto no tenía idea de lo que iban a hacer. Él simplemente sabía que Sasuke iba a ser un tipo feliz. XXX hombre, Karin debe estar cocinando otra vez. Naruto podía oler algo quemándose justo al otro lado de la puerta. Ella hace lo mejor que puede. Inata sonrió pero se rió de todos modos. Quería apoyar a Karin, pero era cierto, Karin no sabía cocinar. Naruto suspiró y abrió la puerta, permitiendo que Inata entrara primero. Inmediatamente, el olor se volvió más intenso y, he aquí, Karin estaba en la cocina. Inata, ayuda. Karin lloró lágrimas de cascada porque nada de lo que hacía funcionó. Inata se acercó para ver pasta quemada en la sartén. En lugar de ser blanca, esta pasta era de un color marrón quemado y humeante. Inata supo cuál era el problema con solo mirarlo. Se supone que debes usar aceite de oliva líquido, no spray. También huelo la mantequilla. Inata tomó la sartén y la arrojó a la basura. Vamos a comer ramen esta noche. Karin se cerró a Inata en un fuerte abrazo. Inata. Eres un ángel. Al igual que Naruto, Karin tenía una pequeña adicción al ramen. ¿Por qué no me dejas manejar esto? Está bien, me sentaré. Naruto pensó que animaría a su prima. Relájate, yo tampoco soy tan bueno cocinando. Solo deja que la maestra de cocina haga lo suyo. Hablando de relajarse. Inata se acercó por detrás de Naruto y colocó sus suaves manos sobre sus hombros. Tú también relájate, te lo has ganado después de esta misión. Ah, eso se siente bien. Naruto sintió felicidad y giró el cuello. Ella lo guió hasta el sofá y lo sentó. He visto lo duro que has estado trabajando, estoy orgulloso de ti y te admiro. Ella se colocó detrás del sofá y le puso las manos en los hombros. Tú también trabajaste duro, no necesitas hacer esto por mí. Naruto intentó protestar contra Inata, pero ella negó con la cabeza. Además, ¿cómo vas a cocinar si haces esto? Haré que lo haga un clon. Solo déjame atenderte durante la noche. Sonriendo serenamente, Inata sintió que la tensión abandonaba los hombros de Naruto y se relajó y simplemente la dejó hacer todo el trabajo. Quiero un novio. Karin se metió en la habitación de invitados mientras dejaba que la pareja estuviera sola. Estaba claro que Inata quería hacer de esta una noche especial para él. Pasó un tiempo y el aroma del ramen fresco empezó a llenar el aire rápidamente. Inata también le había dado a Naruto una taza de té humeante, lo que solo sirvió para relajarlo aún más en el sofá. Luego le plantó pequeños besos en la clavícula y en la mejilla, dándole a veces un rápido beso en los labios. Se le hizo la boca agua al ver los tazones de ramen hechos por el clon de Inata. Se sirvió el primer plato y Inata se tomó la libertad de sentarse en su regazo y alimentarlo con los palillos. Fue lento y dulce, lo que hizo que la comida supiera mucho mejor. La habitación estaba en silencio y llena de Naruto comiendo la comida que Inata le había preparado. Se entretuvieron y tuvieron una pequeña charla regular. Pero Naruto realmente solo miró a Inata mientras se veía tan hermosa en este momento. Suave, delicado y puro. Siempre despertaba en él un sentimiento cuando podía simplemente estar cerca de ella y admirar su divina belleza. Eres increíble, ¿lo sabías? Ya me lo has dicho. Inata levantó otra porción de comida para Naruto, quien tomó la comida ofrecida. A veces no puedo creer que todo esto esté sucediendo, que esta es realmente la vida que estoy viviendo. Bueno, créelo. Naruto bebió de la taza de té y sonrió. Eres lo mejor que me ha pasado. Lo mismo ocurre. Cambiaste mi vida para siempre. Mi amor por ti es más profundo de lo que jamás imaginarás. Inata dejó el cuenco vacío y abrazó a Naruto hacia ella. Ella le pasó las manos por el pelo. Inata se recostó boca arriba mientras Naruto se acurrucaba contra su pecho para consolarse. Es un cambio para el que no puedo pensar en ti lo suficiente. Eres demasiado bueno para mí. Los dos se abrazaron, simplemente disfrutando de la presencia del otro. XXX Inata a punto de vista el sol se había puesto por completo, permitiendo que la luna en forma de media luna flotara en el aire. Su resplandor brilló en el departamento compartido de Naruto y yo. Nuestra cama tamaño kin estaba ocupada por nosotros y nuestras extremidades enredadas. Naruto todavía estaba recostando su cabeza sobre mi pecho mientras tenía sus brazos fuertemente alrededor de mí, Dios, como amaba este sentimiento de seguridad y amor estrecho. Sus ronquidos me alertaron de su estado de ánimo. Naruto estaba en un sueño profundo gracias a mis acciones realizadas hoy. Sin embargo, Naruto estaba durmiendo. Estaba completamente despierto mientras mis brazos sostenían a Naruto suavemente. Simplemente no podía dejar de pensar en la trágica traición que iba a cometer esta noche. Sin embargo, ahora era el momento y tenía que motivarme mentalmente para actuar. Así que comencé a moverme y quitarme las manos de Naruto incluso cuando no quería que me dejara ir nunca, ya que una parte de mí quería que me descubrieran y entraran en razón. Que no tenía que irme y que simplemente estaba siendo egoísta y no quería que mi novio, que me apoyaba, me ayudara. El rubio no quería soltarse, mientras se acurrucaba y murmuraba sobre lo suave que era mi pecho. Incluso mientras dormía, podía divertirme muchísimo y halagarme con elogios. Esbocé una sonrisa pero la deprimí. Necesito ir a orinar. Susurrándole el oído con la esperanza de que me dejara ir. Date prisa, te extrañaré. Naruto gimió mientras rodaba sobre su espalda. Era un tonto. Pude levantarme de la cama y me agaché debajo de la cama para sacar una bolsa de lona grande. Estaba vacío, pero pronto se llenaría con las pertenencias que me acompañarían a los tigres blancos. Una vez que agarré la bolsa, me moví hacia el armario y comencé a agarrar ropa lo más silenciosamente posible. Me dolió el corazón cuando tomé un vestido azul marino con estilo floral. Naruto me había comprado este hermoso vestido cuando teníamos una cita. Dijo que le gustaba la forma en que mostraba mis piernas tonificadas. Fueron comentarios como ese los que me hicieron sentir como si fuera la mujer más bonita del mundo, ya que Naruto siempre me mimaba cuando usaba este vestido. No podía soportarlo, apenas podía tocarlo. Tenía libertad para que se marchitara y se pudriera por mis oscuras tramas. Así que lo dejé en el armario para que se mantuviera puro. Fue así con todo lo que Naruto me había comprado. ¿Cómo podría quitarle estas cosas? Ya era bastante malo que me fuera. Miré alrededor de la habitación para ver si había algo más que pudiera estar olvidando. Mis ojos se posaron en el marco en forma de corazón que contenía buenos recuerdos. Eran fotografías de nosotros y de nuestro equipo. Levanté el marco de la foto y sentí una sonrisa en mis labios. Una vida que aprecio. Nada podrá jamás reemplazar los tiempos que hemos compartido y nada lo hará jamás. Sentí las lágrimas rodar de mis ojos por mi cara. Todos ustedes, lo siento mucho. Mi mente sonaba tan débil como me sentía. Pero aún así, me acerqué a la puerta y me tuve para mirar a Naruto que movía los brazos, buscando algo que no estaba allí. Encontré algo de papel y comencé a escribir un mensaje solo para los ojos de Naruto-kun. No pude evitarlo. Volví con él. Y me acerqué a su rostro para darle un beso en los labios. Forcé todo mi amor, emoción y pasión en ello. ¿Por qué dice algo que podría despertarlo? Es porque en el fondo quería que me detuvieran. Pero mi amor no despertó. Todo lo que hizo fue murmurar y sonreír en sueños. Deténme. Por favor. No me dejes ir. Te amo. Todavía me fui. Alejarse y salir de casa sin hacer ruido. El aire de la noche era frío y escalofriante para todo mi ser. Sin embargo, estaba abrigado con pantalones, botas peludas y un kimono blanco largo y grueso. Salté al tejado y miré el pueblo por última vez. Fue hermoso como siempre. ¿Quién sabía cuándo volvería a venir a este lugar? No lo hice. Sentí que algo aparecía detrás de mí. Era el mismo tigre blanco que había visto hace unas noches. Ella estaba aquí para llevarme. Me iba para siempre. ¿Hiciste las paces? Me preguntó la noble bestia, Okari, buscando la respuesta en mis ojos. Sí. Ahora era el momento. Estaría dejando todo atrás. La aldea, el clan, mi querida hermana, el equipo y Naruto-kun. Punto de vista final XXX. Naruto despertó sintiendo sus brazos vacíos. Parpadeó y se rascó la cabeza. Miró hacia el baño para ver si ella estaba allí haciendo sus actividades matutinas. Pero no había luz encendida, así que se levantó de la cama y caminó hacia la cocina. Nadie estaba allí. La cocina todavía estaba limpia desde que Hinata había lavado los platos la otra noche. Sin embargo, sus zapatos ya no estaban en la puerta. ¿Por qué se fue sin decírmelo? Se preguntó Naruto. Al segundo siguiente sacó su chakra a la superficie e intentó sentir la firma del chakra de Hinata. Cuando no sintió nada, Naruto sintió que su corazón se tensaba. Empezó a tener un mal presentimiento. Kurama. Puedes sentirla. No puedo fijar su chakra. Lo siento, Naruto. Yo tampoco puedo sentirla. La voz de Kurama mostró su simpatía ya que ni siquiera él podía fijar el chakra de Hinata. Naruto rápidamente salió corriendo y generó más de mil clones de sombras. Luego volvió corriendo al interior para, con suerte, encontrar una pista de donde había ido Hinata. Quizás fue secuestrada, pero era poco probable que eso sucediera, incluso si estaba dormido. Y ella no había aceptado ningún tipo de misión ya que solo eran Genin, y Genin no podía aceptar misiones en solitario. ¿Pero qué más podría haber hecho? ¿Se fue ella sola? ¿Pero por qué? ¿Y a dónde? Cuando entró, Naruto miró la cómoda. En el marco del cuadro en forma de corazón. Quitó la nota amarilla y empezó a leerla con manos temblorosas. Naruto no sé cómo empezar esto. ¿Qué debería decir? Esto es muy extraño ya que estás durmiendo en la cama ahora mismo. Pero seré honesto contigo. Me voy del pueblo. No ponerse colorado ni buscar venganza. Me estoy yendo. No te preocupes, estaré bien por mi cuenta, ni siquiera sé si debería escribirte esto ya que te pondrás triste y empezarás a buscarme. Ya no quiero ser una carga para ti ni para nadie más, así que he decidido irme. Ha sido maravilloso vivir contigo todos estos años y todo lo que conlleva. Estoy orgulloso de ello, de ser tuyo. Pero ahora ha llegado a su fin. Quizás si nunca te hubieras topado conmigo ese día y te hubieras convertido en mi amigo, nada de esto habría pasado. Y seguiría estando inseguro, débil y sufriendo el abuso de mi familia. Habría estado bien con eso, si eso significara poder simplemente mirarte y enviarte mi amor desde lejos. Pero las cosas no sucedieron así y creo que sigo siendo feliz. No estoy seguro de lo que quiero que pase. ¿Quiero ser la mejor versión de mí mismo? ¿O el más feliz? De todos modos, sé que nada de esto es culpa tuya y te amo mucho. No estoy seguro de si nos volveremos a encontrar y no estoy seguro de querer hacerlo. No puedo mirarte a los ojos como antes. Así que busca a alguien más, vive, ríe y ama sin mí, Naruto. Te amo, con todo lo que me hace, Naruto Uzumaki. De Hinata y Uga Naruto apretó la nota en sus manos. Cayó de rodillas y ni siquiera intentó detener las lágrimas que brotaban de sus ojos. Grandes sollozos escaparon de su garganta mientras no retenía nada, dejando salir toda su tristeza y pena. ¿No fui suficiente? ¿Era mi amor demasiado débil por ti Hinata? Lo siento, todo es mi culpa. Solo quería salvar el mundo. Golpeó con sus manos la cómoda que se estaba rompiendo en pedazos. Maldita sea. Maldita sea. Hinata. Naruto intentó levantarse, pero sus piernas te dieron y lo dejó caer sobre la cama. ¿Por qué? Podríamos haber hecho esto juntos, ¿por qué no me dejaste ayudarte? Karin escuchó los gritos de Naruto y rápidamente corrió a su habitación. Naruto. ¿Qué pasa? H. Hinata, ella se fue. Sus gritos se hicieron más fuertes a medida que la verdad lo comprendía. Karin vio la nota amarilla desmenuzada junto a la cómoda. Se movió para recogerlo, desenredar la nota y comenzó a leer. Sus ojos también se llenaron de lágrimas mientras se arrodillaba y abrazaba a Naruto contra su cuello. Oh, Naruto. Ella le dio unas palmaditas en la espalda mientras el rubio se aferraba a ella como un desastre tembloroso. Vamos, eres fuerte. Kurama salió del sello en una forma más pequeña. Sus colas envolvieron a su amigo cercano. Pase lo que pase, Kurama estaría ahí para Naruto. Todos lo harían en su momento de necesidad. La habitación se llenó con los gritos frenéticos de Naruto mientras todas sus emociones fluían fuera de él. Solo le dieron consuelo a la rubia quien sin duda lo necesitaría en el futuro. Fin de la teoría, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.